Un saludo a mis amigos También a mis enemigos Y quiero que no me falten los que son falsos conmigo Porque de esos hay de sobra Nunca faltan en la bola Me hago de la vista gorda a la sorda Palabra de mis oídos El fanfarrón yo lo miro Porque ni uno de esos dos sudan Mucho yo soy testigo Hay que serlos en la mira Nunca quitar de la vista Al enemigo es mejor tener cerquita Hay que saber la boca callar Y por nada hay que envidiar Mucho menos con gente pa' arroñar Fuertas se mantienen abiertas Cuando aprendes a respetar Una buena amistad no se ha de comprar Por un amigo sincero Que sea un buen compañero Yo me rico el cuero que no sepa el mundo entero Padres saben que los quiero Esposa e hijo lo reitero Para mi ellos siempre vendrán primero Recuerdo a los fallecidos Carnal fuiste buen amigo Chico y le extraño a esos momentos Que juntos vivimos Teatitos y no te olvido Siempre estuviste conmigo Aun recuerdo a las pedas que nos pusimos Dos años por equivocación Me mandaron directo a prisión No hay problema Aquí sigo en acción Chula viste donde nací Y en San Isidro yo crecí No quiero dar más sin o mejorar sin Tres, 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 tres Gracias.